Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios El tema de hoy se titula Verdadera victoria en Jesús Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Primera de Corintios 15.57 Cuando invitas a Jesús a vivir en tu corazón no tienes que esperar hasta el cielo para comenzar a vivir la vida abundante que Él promete en Juan 10.10 En otras palabras, a través de la oración apasionada tú puedes tener victoria en Jesús Puedes experimentar la alegría sin importar lo que el diablo esté tratando de lanzarte Porque Jesús pagó el precio y la batalla ya se ganó No dejes que el diablo te deprima y no escuches sus mentiras sobre lo injusto que es Dios contigo Cuando la vida no está resultando como lo planeaste en lugar de amargarte y enojarse por las injusticias de la vida entrega tu dolor a tu Señor y Salvador y Él te llenará de su paz y gozo y todo resentimiento desaparecerá La vida no es justa Eso es cierto Pero Dios siempre es justo Cuando estás dispuesto a rendirte a Cristo y permitirle que pelee tus batallas te inunda una paz increíble y es el mejor sentimiento del mundo Es entonces y sólo entonces que experimentarás la verdadera victoria en Jesús Hasta aquí nuestro momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima